¿Qué pasa con las vacunas COVID-19 si se rompe la cadena de frío? No pasa nada que nos pueda pasar nada a nosotros por recibir esas vacunas que si se rompe la cadena de frío, si lo que ocurre es que las vacunas tienen una estabilidad y estas vacunas, si se rompe la cadena de frío durante demasiado tiempo, lo que acaba ocurriendo es que dejan de funcionar. Es decir, la vacuna se desnaturaliza y al desnaturalizarse no es que nos pueda pasar nada por recibirla, pero sí deja de ser efectiva y por lo tanto nos estamos poniendo una cosa que es inerte, que no funciona y por lo tanto no tiene sentido. Es como cuando nos tomamos un antibiótico que está caducado. La mayoría de las veces no pasa nada, simplemente que el antibiótico deja de ser efectivo.